Empezamos el conversatorio. Primero agradecerles por aceptar el interés. ¿Quién está lloviendo en la tarde? Ah, se está saliendo indiferido. ¿Pueden compartirlo en alguna de las... No hay que esperar. No sé. Ya. Ya está. Ahora sí creo. Ya, bueno. Buenas noches a todos los que nos están viendo hoy día. Iniciamos el segundo conversatorio en el tema de qué es cultura. De lo conversatorio, del ciclo de conversatorios que estamos organizando con Entre Metáforas. Hoy día vamos a hablar de lo que es cultura. Sabemos que el panorama de la cultura definitivamente ha cambiado a partir de la llegada del COVID-19. Y que no va a ser el mismo después de que todo esto pase. Es así que progresivamente se han venido estableciendo distintas actividades sociales y en todo lo que conlleva. Es por eso que esta pandemia nos trae nuevos retos. Por eso es que este conversatorio lo hemos enfocado en cultura. Ya que nosotros como grupo consideramos que la cultura es muy importante. Y es muchas veces uno de los ejes que no se toma en cuenta, ¿no? Hemos visto muchos conversatorios que están tratándose de lo que es economía, salud. Pero para el tema cultural, que es muy importante, no habían conversatorios ni nada al respecto. Hoy día contamos con la presencia de Carlo Brescia. Él es cineasta, investigador, docente y consultor. Y cuenta con estudios interdisciplinarios en ingeniería, antropología y proyectos. Vive en la ciudad de Huaraz. Desde hace más de 20 años y dirige desde el 2004 la Asociación Vasos Comunicantes. Que desarrolla proyectos interculturales para la sustentabilidad. Y también contamos con Marcela Olivas, quien es arqueóloga por la Universidad de San Marcos. Especialista en gestión cultural, arqueología, museos, antropología y patrimonio inmaterial. Ha organizado muestras y festivales en Perú y el extranjero. Fue directora del Museo Nacional de Chavín del 2011 al 2017. ¿Se cortó? Actualmente es la directora de la BBC desde el 2017. ¿No sé si me escucha? Yo tengo buena conexión. ¿No sé si me escucha? Se colgó tu imagen. Se colgó. No sé si preguntaste algo. No, todavía no. Bueno, yo los veo bien. Yo los estoy viendo bien todavía. Ok. ¿Volvió? Sí. Sigo colgada. ¿Sí volvió? Ya. Sí volvió. Ya, listo. No, estaba dando la descripción más o menos de sus biografías de una manera, de algo rápido para ver. Bueno, en realidad vamos a tocar hoy día lo que son los temas, básicamente lo que es gestión cultural y gestión del patrimonio, ¿no? Empezaremos esta charla hablando sobre el trabajo que vienen realizando ambos, cada uno de los ámbitos que desarrollan, ¿no? Empezamos por Carlos y luego por Marcela para que nos comenten cuál es la... la labor que están realizando, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Es importante estos espacios, ¿no? de intercambio, de reflexión y espero que se sigan dando porque hay muchas voces, ¿no? Hay muchas voces que son muy relevantes, ¿no? Bueno, yo estoy en Lima y justo estaba viajando a Chile para participar en un evento y luego regresar a Huaraz y se han quedado paralizados muchos de mis proyectos, ¿no? Yo tenía un proyecto para hacer un video y ese video que supuestamente iba a ser filmado en abril ahora se ha pospuesto para noviembre, ¿no? Y todavía con un interrogante. También estaba en un proyecto del Ministerio de Cultura financiado por el programa de estímulos, un proyecto escénico y de patrimonio de narración oral, del patrimonio oral de Ancash. Y eso también se ha quedado en el aire, ¿no? Por ese tema del distanciamiento social y más, ¿no? Y estaba también con otro proyecto que era un libro, la difusión y presentación de un libro sobre la medicina tradicional, las plantas usadas en Ancash, ¿no? Investigo ese tema. Entonces, eso también se ha quedado paralizado. Yo estaba distribuyendo y organizando eventos, pero bueno, se cancelaron y están en stand-by, ¿no? Entonces, también tenía otros proyectos con la Fundación Wikimedia, pero todo, en mi caso, está en stand-by en este momento, ¿no? Está paralizado. Sí, bueno, en realidad el aviso de la pandemia nos atrapó a todos en distintas circunstancias, ¿no? Y es algo que básicamente nadie tenía previsto, ¿no? Bueno, Marcela, coméntanos tú sobre... Sí, sí, buenas tardes. ¿Cómo estabas antes de hablarlo, Leandra? Mira, primero quiero hablarte como personas que somos, ¿no? Yo y toda la gente que me rodea en el Ministerio de Cultura, sí estamos conmovidos, porque cuando se dio, el presidente habló y dijo que el día 16 ya cerrábamos todo. Bueno, pensábamos que íbamos a retornar el 30 de marzo y que era un pequeño corte de nuestras actividades. Entonces, yo comencé a ordenar papeles y cosas para toda la actividad que tenemos en nuestras seis subsedes. Pero de pronto nos comenzamos a aterrizar y darnos cuenta de la realidad y darnos cuenta que todas nuestras actividades, el Día Mundial del Teatro que teníamos que celebrar con los 11 grupos de teatro que nos acompañan, las actividades que teníamos por Semana Santa en los sitios arqueológicos, en los museos. Y todo se fue paralizando y se fue postergando con una sensación de impotencia y rápidamente tuvimos que conversar, apoyarnos emocionalmente, cuidarnos. Y también el Ministerio de Cultura ha reaccionado igual, ¿no? Todas las áreas. Nosotros tenemos un importantísimo trabajo con los certificados de inexistencia de sitios arqueológicos para que se hagan obras en toda la región. De pronto se quedaron los documentos, las supervisiones, etcétera. Entonces, sí estamos en una situación que nos costó unos días, unas semanas, darnos cuenta de que era única, que nunca había pasado o no nos había pasado. Y nos ha permitido reflexionar en muchos ámbitos, desde lo personal, familiar, como en nuestra proyección y en nuestra acción cultural. Claro, sí. De todas maneras, la pandemia ha sido como muy fuerte, ¿no? Para todos. Al inicio como que con una suerte de temor, pero ya posteriormente ha servido a muchos para hacer una suerte de introspección, ¿no? No solo a nivel personal, sino también como sociedad. En este sentido, vemos que el sector cultura ha sido uno de los más afectados, en realidad. Hemos visto que todo este periodo, a pesar de que nos hemos enfrentado de distintas formas, es muy difícil, por la precariedad del mismo sector, que muchas de las actividades se continúen desarrollando. Este contexto a sí mismo nos ha enfrentado y nos ha motivado a tener nuevos objetivos, a modificar ciertas acciones que realizábamos antes, ¿no? Hemos visto en ese sentido que el Ministerio de Cultura ha lanzado ciertos incentivos, ciertos programas, pero queríamos ver más o menos cuáles son esas actividades, o sea, es que hay algunas actividades que se están realizando en la región Ancash, ¿no? Viéndolo esto como una problemática. Digamos, ¿cuáles son las problemáticas que se han encontrado en este contexto para la región Ancash, no? Sabemos, por ejemplo, que dentro de lo que es gestión cultural, algunos grupos en Lima han mandado cartas al Ministerio de Cultura para que se generen metas de trabajo y de diálogo para la gestión de proyectos, para la sostenibilidad de los mismos. Pero asimismo, también sabemos que han salido nuevos decretos legislativos para lo que es el área de patrimonio, ¿no? Para el cuidado de sitios, la gestión de museos. Entonces, igual, queríamos ver cómo ven ese contexto aquí en Ancash. Mira, yo me he permitido consultar el día de ayer para tener datos muy precisos de, por ejemplo, la dirección de artes. Luego hablaremos en su momento sobre museos y sitios arqueológicos, donde también tenemos unos problemas. Pero, en cuanto a la dirección de artes, tema que también, ambiente que conoce mucho Carlo, el equipo de la dirección de artes del Ministerio de Cultura, un poco sensibilizados, cómo están los artistas, cómo la situación de los artistas, de Chimbote han enviado muchas cartas, también de aquí de Huaraz. Entonces, ellos nos informan que se han trabajado dos propuestas de decretos legislativos. Uno de ellos es un decreto que aprueba los mecanismos de amortiguamiento del impacto a las industrias culturales, las artes y el patrimonio cultural inmaterial. Y se propone una asignación para la ejecución de medidas que permitan ese amortiguamiento del impacto. Y el poco con el otorgamiento de apoyos económicos y la adquisición de contenidos culturales. Y, por otro lado, propone beneficios tributarios para el sector de las artes y de las industrias. Estos beneficios enfocados en la reactivación de las actividades culturales. Asimismo, se ha recopilado información nacional e internacional sobre las respuestas de diversos sectores para afrontar el impacto económico. Se ha elaborado una encuesta del impacto del estado de emergencia. Se han realizado muchas reuniones también. Se ha difundido el contenido cultural de diversas plataformas virtuales y se elaboró una propuesta que sustentaba que los libros y la venta de estos bienes sean considerados de primera necesidad. Y, asimismo, se está proponiendo la creación de un comité sectorial que tenga como objetivo el acompañamiento en el diseño, desarrollo y ejecución de las medidas a tomar. Se han recibido todas las listas de los diferentes grupos, colectivos culturales y municipalidades que están solicitando el bono universal familiar. Eso se ha enviado al Ministerio de Cultura y ellos, a su vez, al MIDIS, quienes están haciendo una selección porque el bono que se va a dar es al bono universal familiar, por familia. Es verdad que nosotros somos un ministerio, bueno, de 10 años, tiene 10 años, y no tenemos tampoco muchos recursos, pero, sin embargo, un patrimonio riquísimo que resguardar. Y esto también tomó al Ministerio en Lima de sorpresa. Y, pero también quiero decir que todas las acciones que se han tomado dentro del sector ya para su ejecución dependen mucho del Ejecutivo. Es la ministra que va proponiendo esos decretos, estas ideas. Por ejemplo, un tema importante, importantísimo, creo, para todos, es una encuesta de quiénes son los actores, quiénes son las personas que se dedican a la gestión cultural en sus diferentes ramas, que no la había. Entonces, desde el Ministerio se han ido tomando acciones en cada sector. los estímulos económicos para la cinematografía también, se han cambiado los horarios, hay más tiempo para poder participar. Y estamos en un proceso, yo diría, todos, todos. Tanto los que estamos trabajando en este momento en el Ministerio, como todos nuestros amigos, las cuentas cercanas, todos los colectivos que trabajan junto con el Ministerio y que nos dan vida porque ocupan el auditorio aquí en Huaraz, el teatrín, participan en todas las actividades, proponen, están cercanos. Y entonces estamos tratando de sistematizar. Inclusive hoy día creíamos, no sabíamos cuál era la decisión del presidente, pero nosotros ya estábamos preparándonos para regresar el lunes y comenzar a reunirnos con los amigos que están cerca, claro, todavía virtualmente, para algunas actividades importantes que se nos vienen. Por ejemplo, el aniversario, los 50 años del terremoto en Huaraz. Por ejemplo, el aniversario del fallecimiento de la pastorita Huarazina, que siempre congrega a los artistas folclóricos. Y así, estábamos programando toda esta semana ese reencuentro. Ese reencuentro que se está dando de esta manera, se está dando virtualmente con nuestras imitaciones también. Pero lo que sí tenemos es siempre la voluntad de estar cerca, de que todos, todos estamos sufriendo lo mismo. Unos más y otros menos, no hemos podido desarrollar proyectos, como los que comentaba Carlos. Pero estamos con esa disposición de acercamiento, de conversar, de apoyar. Y ese es el caso, lo que he comentado ahora son las industrias culturales. Y ya en otro momento hablaré de lo que se está pensando con los museos y los sitios arqueológicos. Gracias. Sí, claro que sí, Marcelo. Es muy importante, en realidad, la gestión. Y es muy bueno que igual el ministerio se ponga también como que las pilas. Ya he desarrollado varios puntos que en realidad estaban al aire en todo este proceso. Por ejemplo, el registro de artistas que ahora ya se está implementando. Claro, no existía. Claro, no existía. Y un montón de puntos, y varios puntos más que en realidad estaban al aire y que en procesos como estos han obligado que se tengan que canalizar de una manera un poco más rápida, digamos, ¿no? Bueno, Carlos, tú, ¿cómo lo ves la problemática de la pandemia? Lo que es la gestión cultural. Bueno, pienso que la precariedad del sector cultural y la gestión cultural ya existía antes de la pandemia, ¿no? En Ubaraz es muy difícil hacer cosas, ¿no? Yo estoy haciendo cosas desde el 2004, que es mucho antes de la existencia del mismo ministerio, ¿no? En su forma actual, porque antes era el INC. Y siempre ha sido difícil, siempre ha sido difícil, y hoy en día hay esos estímulos. Hay más fondos disponibles desde el DAFO. Y hay más conciencia, ¿no? Pero aún falta mucho más, falta mucho más que la gente, las personas que están en las municipalidades, que las personas que están en los otros sectores económicos, bueno, las empresas, el sector salud y más, y la agricultura también, y que también los mismos actores culturales entren a esos otros espacios, ¿no? Porque para mí la gestión que es dirigir, administrar, organizar, financiar, tiene que ver con una cultura en su sentido amplio, ¿no? De actitudes, de valores, comportamientos. La gestión cultural involucra en ese sentido temas como los derechos culturales, temas como la lengua, temas como la interculturalidad, el género, la salud, la investigación científica. O sea, en todas esas dimensiones, la gestión cultural tiene que ver, ¿no? Y algo que estaba viendo en la ficha era que Marcela está asociada a lo que es patrimonio y yo la gestión, ¿no? Pero Marcela claramente hace mucha gestión cultural desde el Estado y desde antes, ¿no? Cuando investigaba la gastronomía. Y yo también a veces me involucro con el patrimonio, ¿no? Con ese patrimonio tangible e intangible. Entonces, la gestión cultural es muy amplia. Y dada la precariedad de antes, con la nueva realidad, vamos a tener que transformarnos todos, ¿no? Yo lo veo así. O sea, este tema de, por ejemplo, el distanciamiento social. Esto va a durar hasta el 2021. Y eso va a involucrar prácticas en espacios sociales donde tenemos que distanciarnos físicamente, donde tenemos que ponernos la mascarilla y hacer otras prácticas para reducir el riesgo del contagio, ¿no? Porque este virus va a estar más de un año aún. Van a venir más olas. Entonces, eso va a impactar muchas cosas. Va a impactar en cómo hacemos nuestra gestión cultural. Va a impactar en qué mensajes enviamos. No podemos enviar mensajes contenidos en nuestros proyectos culturales que estén en contra de esas prácticas sanitarias o que muestren prioridades que no son tan prioritarias, ¿no? Pienso que ahorita lo básico es la economía que es necesaria para tener la alimentación, la salud, la energía, ¿no? Los servicios básicos. Entonces, por ejemplo, como muchos otros actores culturales en Ubaraz, yo dependo mucho del turismo. Y el mismo Ministerio de Cultura, según escuchamos a Sonia Guillén, 46% del presupuesto del Ministerio viene del turismo, de las entradas a Machu Picchu, a los museos. Y si bien yo trabajo en el Estado, o sea, yo requiero para mi gestión cultural el apoyo de empresas que dependen del turismo. Personas que tienen un alojamiento, que me ayudan con un espacio para traer un invitado, o un servicio de alimentación que me da menús, o un servicio de lavandería que me lava el vestuario de manera, a través de un auspicio, ¿no? Entonces, todas esas empresas económicas, esos emprendimientos van a verse afectados al reducirse todo el turismo este año, ¿no? O sea, hay una crisis ya en el sector aviación, y este año, o sea, va a ser muy difícil para todos los que trabajan con el sector turístico y todos los que dependemos del sector turístico. En Huaraza es muy claro esto, y en Cusco aún más, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto, hay más que puedo decir, pero bueno, hay una parte de la realidad, ¿no? Claro, sí, 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 bueno. Claro, tiene mucha razón, ¿no? O sea, como decían y mencionaba, tanto la gestión cultural y lo que es el tema patrimonial están directamente vinculadas. Y este contexto nos pone frente a situaciones muy fuertes, ¿no? Sobre todo Huaraza, al ser una ciudad bastante turística y depender mucho del turismo por las entradas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que se están perdiendo miles de miles durante todo este periodo, ¿no? Ya que la gente no está entrando a los museos, a sitios arqueológicos tan importantes como Chavín de Huántar, ¿no? Que tenía gran afluencia de turistas, pero este año casi no se va a desarrollar ninguna de las actividades, ¿no? Ni fiestas patrias, que es como que una de las fechas más importantes, ¿no? En ese contexto, tenemos que ver también cuáles y qué estrategias se están tomando para los trabajadores, ¿no? Para los trabajadores de museos, ustedes como gestores culturales, tenemos que también ver otro tipo de estrategias. Si bien es cierto, el ministerio lanza los fondos de cultura, este año se han ampliado inclusive para lo que son los fondos, pero en realidad es suficiente lo que se está haciendo o deberían de hacerse aún más acciones. Mira, Ancash es una región tan grande que necesita tanto como una riqueza en todo sentido, arqueología, antropología, patrimonio material, inmaterial, etcétera, casi desconocida para muchos, que no conocen, por ejemplo, los pueblos de las vertientes que tienen unas iglesias coloniales extraordinarias, o algunas zonas de los conchucos, o gente de Chimbote, de Casme, Huarmeí, que no vienen aquí. Falta muchísimo, ¿no? Falta mucho trabajo con las municipalidades, etcétera. Pero también quiero decir algo que he observado. En todo este proceso, sobre todo el sector turismo, hay una gran preocupación, porque, bueno, los hoteles cerrados, los restaurantes cerrados, las empresas, pero ninguno de ellos nos ha preguntado qué están haciendo ustedes con el patrimonio. No les ha interesado qué problemas tenemos en Chavín, qué problemas podemos tener en Casme, en Randa Irca, etcétera. Y todas esas empresas viven también de ofrecer estos sitios patrimoniales. Se está preparando un protocolo de atención, tanto para Chavín de Huánta, el Museo del Monumento, como para la red de museos que nosotros administramos. Tenemos el Museo de Huaraz, el Parque Elítico, su Parque Elítico. Tenemos Huilcahuayín también, el nuevo Museo de Ranra Irca. Tenemos el Museo de Casma, en Sechín, en Sechín, Pañamarca, también, y Cabana, en Payasca, donde tenemos gente que trabaja para nosotros y que trata de cuidar y de fomentar cada uno su museo. Sí van a haber protocolos exigentes, porque la salud está primero, es la prioridad, aunque quisiéramos avanzar, quisiéramos comenzar, no podemos. Tenemos que cuidar a nuestro personal. En este momento, nuestros héroes, porque así los hemos llamado, son nuestros vigilantes. Es una empresa de vigilancia que pagamos, pero ellos están cuidando nuestro patrimonio. y cada semana, con todos los permisos del caso, van los encargados o los encargados que viven cerca, van a ver cómo está por dentro, cómo están las piezas, cómo está la seguridad, la humedad, y no hay ningún problema con los bienes, ¿no? Pero también esto nos ha permitido reflexionar sobre qué está pasando con nuestros monumentos. Yo utilizo una palabra en Chavín, se está refrescando, se está no necesita, algunas veces es tanta la gente que va, no hay un respeto tampoco cuando les pedimos vayan a Talona, vayan a las empresas, no permitan los abandonamientos que hay, sobre todo en la zona de Lanzón. Muchas cosas más, hablo de todo, todo Chavín, ¿no? La comida se acaba rapidísimo, no hay buenos servicios, la gente no se queda. Entonces, estamos reflexionando sobre qué tipo de servicio estamos dando. Y esto, esto nos está permitiendo, aparte de las disposiciones que vamos a tener, que ya se está preparando el protocolo, el cuidado de los sitios. Y uno de los puntos es el aforo, ¿no? Que indudablemente no va a ser el mismo. ¿Sí? Estamos cuidando de nuestro personal, quiero decir, de los museos, pero no podemos abandonarlos todavía. No podemos abandonarlos en manos solamente de la seguridad. Claro, sí, es muy importante, ¿no? Y es una de las problemáticas básicas que se plantean en esta época, ¿no? El manejo de colecciones, el cuidado de los sitios, ¿no? Y querramos o no, la pandemia y todo el aislamiento social que estamos viviendo está haciendo que los sitios, al no tener tanta aglomeración de gente, pues estén siendo, descansando, digamos, ¿no? Descansando un poco de tanta aglomeración porque, si bien es cierto que el turismo es una actividad que depende específicamente de sitios arqueológicos como en Guaradas o Cusco, es muy importante también cuidarlos, ¿no? Y muchas veces por el turismo y por toda la afluencia no se da el cuidado que debería de ser, ¿no? Sí, en realidad sí, es muy, es preocupante la situación, pero es como para darle un respiro a todo lo que, a todo lo que está pasando, ¿no? Pero igual, este periodo también trae un montón de, y trae bastantes problemas, ¿no? Como lo que es el, la protección de sitios arqueológicos, ¿no? Y la violación a este derecho, Sabemos que Chanquillo ha sido justamente, ha sufrido defectación hace unos días. Ha sido horrible, horrible. Mira, gente que vive alrededor, que sabe, sabe cuál es la poligonal, han entrado y han plantado mangos, hay plantones de mangos, como 70 metros de mangos, y otro poblador ha comenzado a construir un pozo de 15 metros del fondo para el agua, un pozo de agua. Ha sido terrible y estamos viendo todo el caso, o sea, nuestro personal ha podido llegar, ha podido ya con todas estas restricciones, a ver el lugar, hacer la supervisión, ver la dimensión de la afectación. Y seguimos, seguimos en ese proceso, sobre todo porque Chanquillo, y esa, nosotros quisimos que esa nota salga a nivel nacional, porque igual ha pasado con Caral, y así están habiendo afectaciones que de pronto ni siquiera sabemos, porque es necesario tomar conciencia, en el caso de Chanquillo, que está en camino a portas de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Y estas acciones de los pobladores hacen muchísimo daño. Es un mal ejemplo y tenemos que ser muy fuertes. El otro caso es aquí en Pumacayán. Igual se ha puesto en valor, ha habido una inversión de la municipalidad importante que nunca se había dado, una gestión de la arqueóloga María Mero Moreno para que esto se haga, se lleve a cabo, y sin embargo pobladores que están abajo aprovechando esta época han construido un muro, como diciendo subimos, subimos más hacia arriba y esto es nuestro y no es así. Entonces esas acciones también nos consumen mucho porque tenemos que estar muy fuertes y muy pendientes con la fiscalía, con la policía de turismo, con la policía nacional para que nos ayuden, para que podamos hacer las supervisiones porque no es la prioridad para ellos. Ellos están viendo que la gente no haga desmanes en el mercado, etc. Entonces el llamado de atención que hacemos es, por favor, avísennos, si están viéndose que hay una afectación o algo que está sucediendo en este momento, avísennos porque estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no ocurra. Claro. Bueno, ahí yo quería, como yo he filmado en Casma, conozco un poco el contexto de hace algunos años, ¿no? Estuve ahí filmando todo una, un conflicto socioambiental, ¿no? Entre el ANA, la Autoridad Nacional de Agua, que le había otorgado unos permisos para extraer agua a una empresa que se dedica a la agroexportación muy cerca del sitio arqueológico, ¿no? Pero al construir unos pozos tubulares, esta agroexportadora generó que un poquito más abajo la cuenca se redujera la disponibilidad de agua, ¿no? Todos sabemos que en la costa de Perú el agua es un recurso muy, muy, muy escaso. Entonces, yo he filmado esas reuniones en la Municipalidad de Casma entre el ANA y la población discutiendo y buscando salidas, ¿no? Entonces, esto me remite, por ejemplo, a ver bien los contextos y lo que hacemos en el pasado afecta el presente, ¿no? Que las personas no tengan agua en estos momentos y tenga que invadir un terreno que es propiedad del Estado, que es área importante conservar, ha sido generado por una serie de decisiones en el pasado que han obedecido políticas no conservacionistas de los recursos naturales como el agua, ¿no? O el acceso al agua para las poblaciones, ¿no? Lo mismo está pasando hace poquito en Cajamarca, ¿no? han invadido el terreno de Máximo Acuña y han estado tratando de hacer firmar a uno de los... Hay muchas cosas que están pasando cuando estamos prestando la atención a otros lugares, ¿no? Y es importante ver los contextos con calma y entender por qué la población hace lo que hace, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo sufrimos. Tengo que decir que gracias a la municipalidad, pero de varias gestiones, nosotros tenemos agua en Sechín, en el museo y en el monumento. No llega el agua. Viene cada semana un camión cisterna y nos procura el agua. Entonces, sí, sí, comprendemos esa problemática. La comprendemos. Claro. Es muy importante ver cómo todos los procesos sociales en los que vivimos están muy relacionados con el pasado, ¿no? Básicamente. Y cómo es que del pasado podemos obtener muchas enseñanzas para aplicarlas hacia nuestros días. Es importante, creo, que ver y también este contexto nos ayuda a ver todo esto en un plano mucho más amplio, ¿no? No solamente ver el sitio, sino ver, por ejemplo, lo que pasa alrededor, la parte comunitaria, ¿no? La arqueología pública, ver un poco más allá de lo que se puede hacer, las modalidades son distintas, en realidad el trabajo y el cuidado de lo que es patrimonio es muy complejo, pero creo que ya es necesario hacer vínculos y crear redes, ¿no? Tanto la gente especializada como arqueólogos, básicamente, pero también la gente que hace gestión, ya que la gestión es muy importante, que vincula a la sociedad con el patrimonio de una manera distinta, ayuda a comprender de una forma más holística todo lo que estamos viviendo. Y eso nos da la certeza, sí, rapidito nomás, de que tenemos que hacer mucho más trabajo de acercamiento con la población, que está alrededor, a los alrededores de Chanquillo, porque Chanquillo es muy grande. Sí, yo quería acotar que a veces esa distinción que hacemos entre patrimonio cultural y patrimonio natural, por ejemplo, el parque, se diluye, ¿no? Por ejemplo, una montaña, una laguna, un puquial, tienen un nombre tradicional y una ritualidad asociada. Entonces, es al mismo tiempo patrimonio cultural y patrimonio natural. Claro, claro, es que igual tenemos que quizás dejar de ver de una forma un tanto occidental a todo lo que nos rodea y empezar a ver una forma más natural desde una idiosincrasia más andina que es de donde estamos y pues empezar a ver todo lo que nos rodea de una forma distinta, ¿no? Porque querramos o no, los sitios arqueológicos están muy vinculados a todo lo que es la naturaleza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Keusho, que está igual vinculado al agua, cerca de lagunas, entonces, la vinculación es muy fuerte, es una cuestión de patrimonialización tanto de la naturaleza como del mismo sitio, ¿no? Las estructuras. Bueno, volviendo un poco más pero eso es sacar la parte que los pobladores sobre todo de la sierra la tienen muy adentro, claro, ¿no? Y llegar por ese lado, ¿no? Es algo sagrado porque siempre lo han vivido así con esa sacralidad natural desde niños. Claro. Y es la manera que podemos llegar bien, ¿sí? Gracias. Sí, 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 son formas muy importantes de ver el mismo problema, ¿no? Una interseccionalidad distinta, ¿no? Una manera más intercultural. Bueno, hemos visto que esta pandemia nos ha puesto frente a muchos desafíos, ¿no? Como sector, cultura, básicamente, nos hemos visto obligados a desarrollar de una forma distinta, ¿no? Sabemos que para la cultura es muy importante la socialización, el hecho de vincularse, ¿no? Con la población. Por ejemplo, en los museos es muy importante el aforo del público, que el público pueda interactuar con los restos, pero ya no vamos a poder desarrollarlo de la misma manera. En este contexto hemos visto que se han abierto un sinnúmero de plataformas artísticas, culturales, muchos de los institutos, inclusive, ni bien se dio la pandemia, han puesto en las redes sociales de una manera gratuita, digamos, bibliotecas y distintas publicaciones, shows artísticos. Para lo que es la región Ancash, ¿qué se está poniendo a disposición? ¿Cuáles son las herramientas que están planteando desde lo que es el ministerio? Y también, ¿cómo es que la gestión cultural podría apoyar con esto? Mira, nosotros ya estamos preparando algo en conjunto para el Día Mundial de los Museos, que es el 18. ya hemos creado esta red de museos porque solos no podemos, no puede estar el museo de Chavín aparte del Museo de Ranrairca y aparte de Casma, etc. Entonces, en la red de museos y tenemos una sala de exposiciones también, igual que Wilkabay, están juntos y están preparando algunas acciones por estos medios, algunas actividades. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una página del ministerio, tenemos que dar mucho más y explotar estos medios y estas posibilidades que tenemos para acercarnos más. y yo escuché con mucha atención la reunión pasada que ustedes hicieron y convocaron a los artistas y salieron cosas muy lindas de ellos. O sea, también hay una disposición del sector que no está trabajando para el Ministerio de Cultura pero que tienen toda la vocación y desarrollan acciones. Entonces, allí nos unimos nosotros. Estamos en lo mismo. Estamos tratando de utilizar los medios. El Ministerio de Cultura ha abierto sus museos, las visitas virtuales a los museos, por ejemplo, y está muy preocupado por ello. Es también todo un esfuerzo de digitar y hacer todo un trabajo para que estén pero esa es la fortaleza que tenemos en estos momentos y también muchos otros museos privados. Entonces, sí, hay una apertura tremenda que algunas veces ya piensan no sé qué voy a ver a esta hora y a esta otra y todo porque tan interesante todo. En este momento, en estos días, ha habido varias conversatorias en diferentes plataformas sobre todo por el rol de los museos en la pandemia o post-pandemia, etcétera. Y nos toca utilizar estos medios. Claro, sí. Carlos, ¿te gustaría hacer algún comentario? Sí. Bueno, desde el punto de vista del Estado, que yo veo con cierta experiencia, porque me relaciono con la dirección de artes, la dirección de museos y también el viceministerio de interculturalidad también, ¿no? Y hay mucho por hacer, hay poco financiamiento, hay pocas personas y es un ministerio joven, ¿no? Entonces, claro, se están enfocando a temas muy prioritarios. para mí la gestión cultural tiene que reflexionarse para saber bien qué es lo que vamos a transmitir, qué contenidos, ¿no? Y a quiénes y a qué público, ¿no? No se trata de que yo soy el artista o el gestor cultural que lleva el contenido al público, sino que debo reflexionar qué estoy llevando y si sirve o no sirve, ¿no? Para mí la gestión cultural y el arte está al servicio a la sociedad. Esa es la función del arte, es canalizar a través de una sensibilidad y una expresión algo relevante para la sociedad. Entonces, está el servicio y hay que llevar en estos momentos contenidos que vayan, estén en armonía con esas necesidades en esta pandemia. Entonces, ¿qué contenidos, cómo los llevo? Es una reflexión que se debe dar, ¿no? O sea, no podemos hacer la misma gestión cultural ni la misma producción artística ni escénica. Tenemos que adaptarnos y crear, ¿no? Y tenemos que dejar también de estar atomizados, fragmentados. Hay que estar más, no solamente en el mismo sector de actores culturales en diálogo, en alianza, en vez de estar en grupos y subgrupos, sino también hay que estar más en relación con el Estado. El Estado debe también abrir espacios de interacción, ¿no? O sea, un poco ir en la onda de la democracia, ¿no? Que haya mucha confianza mutua porque siempre hay desconfianza y con la misma, las empresas privadas igual, ¿no? Ellos tienen que confiar en los actores, la sociedad civil, confiar en el Estado y tienen que estar también al servicio de la sociedad. Entonces, hay tareas para todos los miembros en las diferentes dimensiones sociales. Eso, esa es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ser actores culturales, ser gestores culturales que estemos al servicio de una necesidad que requiere mucha atención a nuestros valores, nuestras actitudes, ¿no? Porque el impacto no es solamente económico, no es solamente sanitario, también es psicológico y hay mucha gente que está muy preocupada, hay gente que pierde la calma, estas restricciones hacen que hayan salido de su zona de confort y ya no estén haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Han cambiado su estilo de vida y esto genera mucha frustración, mucha rabia, la gente quiere encontrar víctimas, ¿no? Quiere canalizar su frustración, y el arte puede ser un medio no solamente para ellos sino para todos, para poder transmutar eso a algo creativo y más sostenible, ¿no? Yo siempre, desde que fundamos Vasos Comunicantes, nos dedicamos a hacer proyectos para las culturas sostenibles, ¿no? Culturas al servicio de la vida que siga reproduciéndose y mejorando, ¿no? No podemos hacer una reproducción cultural como se ha venido haciendo siempre, ¿no? La cultura se transmite generación en generación a través de la educación en espacios formales e informales, comunitarios, pero que deben buscar mejorar nuestra sociedad. Entonces, esta pandemia nos enfrenta a una crisis, a una recesión en la que también tenemos que transformarnos los actores y los gestores culturales. Para mí, un reto va a ser buscar hacer proyectos como gestor cultural, ¿no? Que generen movilización de contenidos, pero también generar empleos, ¿no? Porque la economía es vital, ¿no? ¿Cómo organizar a través de un proyecto cultural mover saberes sobre los comodores populares, por ejemplo? ¿Cómo ayudar a la gente a buscar salidas supereconómicas en su alimentación, saludables también? ¿Cómo tener relaciones con el otro sanas, relaciones interculturales, no solamente entre yo urbano y alguien rural, sino también entre yo urbano actor cultural y alguien que es gerente de una empresa hidroeléctrica, ¿no? Que tiene otra cultura. Lo intercultural va de muchos lados, quiero decir, ¿no? Claro, sí, Carlos. Qué importante lo que nos dices, ¿no? Sobre la sostenibilidad que en estos días es tan importante y sobre todos los conceptos tan básicos de interculturalidad, ¿no? ¿Cómo es que la cultura es un eje y debería de ser un eje fundamental, ¿no? para rearmar todo esto que está dejando la pandemia, ¿no? Justamente, como Marcela también mencionaba, en el primer conversatorio que tuvimos, que fue sobre arte, muchos de los participantes mencionaban sobre la importancia de crear estas redes. Si bien es cierto, sabemos que todos vivimos como que cada uno desarrolla distintas actividades, pero nos habíamos olvidado, nadie se había dado cuenta de la importancia de que era formar redes, ¿no? De unirnos, de estar juntos. Y creo que la pandemia ha generado justamente eso, ¿no? La importancia de generar redes, de ver como, oye, entonces tal cosa, llego a tal cosa, de compartir, de volver un poco más a lo comunitario, ¿no? De volver un poco más hacia lo de nosotros, hacia la parte ancestral, ¿no? Y sí, considero que es muy importante que las nuevas políticas que el Estado promueva deberían de tener este factor, ¿no? La interculturalidad como un eje transversal importante que se tiene que tener en cuenta y que sean todos los proyectos sostenibles, ¿no? O sea, la sostenibilidad es muy importante. A pesar de que el sector cultural es uno de los menos discutidos y de los que menos se les hace caso, es muy importante ver cuán valioso es el aporte que puede darnos, ¿no? Y lo podemos ver en estos días, ¿no? La pandemia nos ha tocado en este periodo, pero las artes están ayudando, cerramos, ¿no? Y están entrando de manera virtual a nuestras casas, ayudándonos viendo shows o haciendo las visitas virtuales por museos como Chavín, por ejemplo, que ya tiene la visita virtual y muchas otras cosas, ¿no? Sí, justamente esta crisis que es más allá del sector cultural, sino es global, es crisis de la humanidad que estamos atravesando, temas como Chavín es clave, ¿no? Ese tema de la oposición complementaria en esa escalera blanco y negro y en tantas otras partes de la arquitectura nos hablan de unirnos, ¿no? En una sociedad que actualmente está sumamente polarizada, polarizada lo rural con lo urbano, la izquierda con la derecha, la élite con lo popular, lo orgánico contra lo agroquímico y tenemos que unirnos en esa diversidad porque la única manera que para mí que vamos a salir de la crisis es juntos, entonces lo que mencionas tú es clave, ¿no? Crear las redes en este distanciamiento social tenemos que hallar formas, estrategias para acercarnos, ¿no? Y formar redes, soportes, cuidarnos como sociedad. Es hora, para mí, un llamado a la madurez, ya hay que dejar de experimentar, de cometer errores, hay que ponernos a cuidar a las nuevas generaciones, a los mayores y a los que no están todavía presentes, ¿no? Hay que llevarles lo que estemos haciendo ahora en esta crisis va a terminar lo que pase después, ¿no? No es el virus que va a cambiar las cosas, no somos nosotros y nuestras acciones que van a terminar lo que vivimos después de la cuarentena, ¿no? Y de aquí a 10 y 15 años. Carlos, yo estaba pensando también en dos cosas quería decirles. Primero, que un tema para ti podría ser toda esta gente que ha venido bien caminando a Conchucos, a Guarán, me parece que es un tema tan importante, social, de sensibilidad, ¿no? ¿Cómo salieron? ¿Qué están haciendo? Porque es un fenómeno, es un fenómeno social, pero por otro lado también en cuanto a las redes quiero comentarles que hoy día tuvimos una reunión todos los directores de cultura a nivel nacional, pero fue una reunión así, amigable, de preocupación, de compartir, de crear y estrechar lazos, todos, todos, estamos pasando por lo mismo, todos, todos, todas las regiones, y esa reunión nos ha fortalecido, nos ha acercado, ya están naciendo ideas que tenemos que hacer, cada uno cuenta su experiencia, ¿no? Y eso, la necesidad de estar más juntos y de conversar y comunicarnos más, que tal vez antes no teníamos ni el tiempo ni la manera o el tiempo sobre todo. Claro, la pandemia y todo este proceso ha llevado a que al mantenernos todos dentro de nuestras casas, pues tengamos mayor disponibilidad de tiempo, cerramos o no, pero también nos ha permitido y ha permitido ver una situación social súper fuerte, ¿no? Ha desnudado la sociedad y hemos visto de una manera polarizada cómo es que no toda la gente puede en realidad llegar a obtener los mismos beneficios, ¿no? Marcela Justos mencionaba sobre la gente que venía caminando, ¿no? Y hemos visto muchas casos de cómo es que la gente, la población desde Lima está retornando hacia sus regiones, ¿no? Sus regiones de origen. ¿Cómo ustedes creen que la cultura podría aportar en esto o cómo podría ser el análisis de todo esto? ¿Qué dices, Carlos? Bueno, yo me siento afectado, yo, para mí es también un interrogante, ¿no? ¿Cómo ayudar a otros a ser sostenibles cuando yo no soy sostenible? Ahorita yo alquilo en Huaraz, por ejemplo, ¿no? Y 40% de mis ingresos al año vienen del turismo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo planeo? ¿Me mudo a un espacio que me cobra la mitad, que va a ser reducido, no voy a estar en un entorno que me va a poner más dificultades para pensar y crear y trabajar, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es enfocarnos, estamos en una incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos a dónde vamos a llegar exactamente, entonces, es importante enfocar en cómo debemos caminar, más en los valores, que importe más el camino que el destino, quiero decir, ¿no? Como siempre ha debido de ser. Y esa estrategia incluye cosas como lo que mencionaba Marcela, ¿no? vernos como humanos y no solamente como funcionarios, gestores, sino como Carlos, Marcela, Diandra y más, ¿no? Bajar esas barreras, reducir los prejuicios, ¿no? Esas desconfianzas, miedos, y soltar y empezar a confiar y abrirnos un poco más, ¿no? Es clave, el respeto, la humildad, el reconocer que uno no sabe algunas cosas, ¿no? A veces pensamos que sabemos pero creemos que sabemos pero no sabemos mucho, ¿no? Hay que saber escuchar y creo que estos espacios, por ejemplo, son un entrenamiento especial, ¿no? Antes, en las reuniones, la gente no se escuchaba tanto. Bueno, tal vez estoy generalizando, ¿no? Pero esto en medio tipo Zoom nos permite escucharnos un poco más. y aprovechar ese tiempo para hacer esas relaciones más afectivas, ¿no? Hay que cerrar muchas brechas, no solamente las digitales, ¿no? O sea, me parece genial, hermoso lo que han hecho con la visita virtual al Museo Chavín, pero bueno, en Chavín es muy difícil la conectividad, ¿no? No es lo mismo como en Guaraz o en Lima. Entonces, ese es un tema generalizado en lo que respecta al sector de educación también, ¿no? Entonces, hay que cerrar brechas que van también con las económicas, las educativas, las sociales, las ambientales, ¿no? Disponer el agua y uno de esos grandes retos es reducir esas brechas que es despolarizar la cosa, ¿no? Las oposiciones que existen, las divisiones, los prejuicios, los muros que nos dividen, la corrupción, la inequidad, el miedo, todo eso tiene que reducirse, tanto en el sector público como en el privado y el de la sociedad civil, ¿no? O sea, no hay que pensar que solamente en el sector gubernamental existe la corrupción, en toda la sociedad tiene que haber corrupción para que haya corrupción en el Estado, ¿no? Es una cosa generalizada. Y el alcalde y sus regidores no pueden hacer las cosas que le dan la gana tampoco, ¿no? Tienen que consultar a la gente, tienen que tener políticas, tienen que reconocer sus capacidades y si no tienen capacidades, llamar a la gente que tiene las capacidades, los estudios, la experiencia para poder hacer las cosas mejor. Los recursos van a ser mucho más escasos que el año pasado. Entonces, hay que realmente ver y decidir con el máximo criterio en beneficio de todos, ¿no? Eso quería decir, ¿no? Que hay que participar, hay que participar y que la cultura, la cultura que es mis historias, mis emociones, mis actitudes, mis valores, mis creencias, mi lengua, mis tradiciones, mis bailes, mi patrimonio, mi música, es el medio, todo eso es el medio a través del cual yo me relaciono con el otro. O sea, es la cultura, es lo que hace que el ser humano sea humano y tenga su vida, ¿no? Entonces, la cultura es tan importante y hay que darle la atención necesaria para que se desarrolle y se vean todas esas dimensiones, ¿no? La gestión cultural es transdisciplinaria, transsectorial, trans... todo. Claro, en realidad, sí, la gestión cultural es como algo lístico, ¿no? Es como un tema lístico que debería estar adscrito a todas las entidades del Estado inclusive, ¿no? Mencionábamos anteriormente igual que no se tiene esta articulación específica con las autoridades, ¿no? Con alcaldes, no sé, hay otro tipo de autoridades justamente para poder mover todos, toda la problemática que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la gestión de sitios entre otras cosas y cuán importante en realidad es entender todo esto, ¿no? Que la cultura es un eje dinamizador y que puede y debería de ser un eje dinamizador de lo que es la economía, ¿no? Cuán importante es ver todo esto, ¿no? Ya que igual nos ascribe a nosotros sensibilidad, creatividad. Este periodo igual nos ha permitido ver mucho de esto, ¿no? Hacer sentidos y fuentes de introspección como mencionaba al inicio no solo a nivel personal sino también a nivel social, ¿no? Y cuánto en realidad es que podemos rescatar de todo esto, ¿no? De repensar mucho quizás todo este tipo de actividades y de repensar también cómo es que vemos al sector cultura, ¿no? Todo esto. Bueno, los retos que tenemos y que tiene el sector en ambos, en todos los campos son grandes. Grandes tanto a nivel económico porque no se tienen los recursos que quisiéramos pero también tenemos la unión y la suerte de poder y las ganas, ¿no? De poder seguir creando y trabajando con la sociedad, ¿no? Con la gente. Es básicamente con lo que nos movemos. En esta circunstancia, ¿cuál creen ustedes que es la mayor importancia de lo que es la cultura en este periodo, de crisis? Bueno, ya lo han mencionado también Carlos y tú. Estamos disfrutando de expresiones culturales diversas que se están viendo gratuitamente, no solamente expresiones de acá peruanas, sino de muchos lugares del mundo. Pero también nos es... Porque la cultura es creación humana, nos está permitiendo afinarnos y ponernos en movimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? Y escucharnos. Muy, muy interesantes para mí son las reuniones que tengo con los trabajadores del ministerio. tanto en el sector de los que son, por ejemplo, los trabajadores de Chavín o los de aquí de Wilkawaín o de Casma. Cada uno está viendo de diferente manera cómo podemos avanzar, cómo podemos solucionar cosas o cómo no. Estamos tomando esta situación y para el futuro también y hay muchísima riqueza de escucharnos más. Creo que hay mucho, mucho por hacer, mucho por dar, pero rescato lo que ha dicho Carlos. Tenemos que ser muy cuidadosos en los contenidos. qué vamos a dar en las formas en las que vamos a trabajar, en escoger, cómo estamos aportando, de acuerdo al lugar, de acuerdo al lugar donde estamos y cómo nos podemos comunicar mejor para que sigamos adelante. Como dicen, ha habido guerras, otras pandemias hace un siglo, pero sigue desarrollándose el hombre con su cultura en todas partes. Entonces hemos podido, el terremoto, el terremoto de aquí, de Guaraz, hace 50 años, destruyó la ciudad, destruyó su tejido social, su arquitectura y sin embargo continuamos y continuaron. Entonces sí podemos, de otra manera, de otra forma, cada uno con su con su realidad en Ancas nos toca un reto diferente al que le puede tocar al director de Lambayeque, por ejemplo, a la cultura de Lambayeque, en general, a todos los gestores, todos los que conservan sus tradiciones. Entonces, por lo menos estamos unidos, por lo menos estamos unidos, por lo menos nos estamos escuchando, como te digo, yo los escuché con mucha atención a cada uno de los que participaron anteriormente y ahora a Carlos, quiero decir, estuve revisando tu libro y estaba pensando ese libro, cuánto bien haría más en este tiempo, ¿no? reconocer y conocer cómo nos podemos curar con las plantas y todo el conocimiento y sabiduría que hay aquí, en esta región, es justo para ese momento y así, cada uno tiene un aporte y yo te agradezco muchísimo, Diandra, por la posibilidad de poder conversar temas que nos inquietan tanto, que nos preocupan también, pero que podemos manifestarlo de una manera sencilla, honesta, a través de, a través de ti y de este momento. Sí, bueno, creo que es fundamental y muy importante el hecho de crear vínculos, de reconocernos como personas andinas, quechuas y de utilizar justamente todos los medios naturales que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Igual, creo que es vital, de vital importancia compartir todo esto, igual el libro de Carlos también, que es muy importante para momentos como estos, ¿no? Y que nos hacen ver cómo es que tenemos que converger, ¿no? Converger, creo que es fundamental la convergencia de opiniones y qué bueno, en un medio como esto, ¿no? Que las formas virtuales hacen que que conversamos de una manera, creo, un poco más tranquila, sin tanto toda la parafernalia que se arma a veces en los conversatorios, de una manera un poco más recta. Bueno, ya para terminar este conversatorio, voy a ver si es que hay algunas preguntas del público, a ver, bueno, a ver, acá pregunta sobre la reactivación económica, como sabemos el sector cultura no, específicamente como sector no se encuentra dentro de los planes de reactivación económica, ¿no? Si no está como el turismo, así como a grandes rasgos. No sé si Marcela nos podría dar algunos alcances más respecto a esto, le están preguntando. No, no está muy ligado tampoco, está, pero no está por decir algo con el sector turismo, ¿no? Sí, está a través de estos bonos que se van a, esos bonos familiares al que pueden acceder todas las personas que hacen gestión cultural y también los artesanos que trabajan en ese campo, en mi serio, a través de la feria que se realiza todos los años de Rurak Maki, están, están, todos los artesanos están vendiendo su vía virtual, sus productos y está haciendo un gran apoyo y una gran promoción. Hay otro tema que quisiera mencionar antes de concluir es que tal vez donde nosotros participamos con más y es poco conocido que es muy importante es el tema de dar los certificados de que no existen sitios arqueológicos para todas las municipalidades, empresas, etc. Todos los proyectos que hay en la región Ancash pasan al Ministerio de Cultura donde los arqueólogos tienen que ir a supervisar, localizar el lugar y ver si hay o no vestigios. Tenemos varios expedientes detenidos y ese tema sí es un preocupa porque está impidiendo el desarrollo y la construcción de obras para las comunidades, vías, carreteras, instalación de telefonía, etc. etc. Todo está detenido antes de ayer recibimos una disposición hasta el 27 de mayo. Entonces después sí van a haber protocolos para las visitas, para que los arqueólogos hagan las supervisiones, etc. Eso sí va a ser más lento de lo que nosotros quisiéramos. Quiero decir que trabajan nuestra reactivación y es que es a la vez una reactivación económica. Gracias. Sí, claro. Sabemos que el sector cultura es amplio y en general el Ministerio de Cultura también, porque tanto ve también el patrimonio y todo esto, pero también es muy importante la parte de lo que son las certificaciones, las monitoreos y todo esto. En realidad es bastante preocupante, ¿no? Pero igual tenemos que seguir solamente la normativa y qué bueno en realidad que se estén armando protocolos, tanto para lo que es ingresos de sitios, para lo que es el personal de los museos, el personal que se encuentra ahí laborando, pero también para la gente, los usuarios, muy importante. Bueno, ¿algunos comentarios finales, Carlos, quizás, antes de cerrar esto? Bueno, pienso que han mencionado ambas, bueno, el tema andino, lo quechua, mi libro, gracias por la promoción, pero en realidad lo que está en el libro es lo que está en la gente, está en la memoria, está en la naturaleza, ¿no? Y para mí he tenido la suerte de viajar un poco, me gustaría viajar, conocer lugares como Huancabelica, Tacna, Moquegua y más, pero lo que he visto y estudiado y a través de los proyectos he podido acercarme a las realidades, es la tremenda fuerza de este lugar y del mundo andino y de las comunidades, ¿no? toda esa fuerza, esa sabiduría en arquitectura, agricultura, manejo de agua, organización social, pienso, para mí hay más democracia en la comunidad de Vicos que en el distrito de Marcará, ¿no? Todo eso es una base para tener un país sólido, ¿no? Yo estudié Ingeniería Industrial y para mí todo lo que veo en el potencial también estudié desarrollo y pienso que hay que generar un poco más de identidad, autonomía y eso va a depender de cuánto nos conectemos con estas raíces que están aquí, ¿no? Con esa, no solamente yo urbano de Lima que vivo en Huaraz, sino también la misma gente de Huaraz, ¿no? Que a veces dicen, ah, sí, mis antepasados son los incas, ¿no? Cuando podría decir son los recuay, son los huaris, son los chavín, o cuando preguntas quién fue a tus parias te dicen que luchó por la independencia del Perú o alguien que no sabe qué pasó después del terremoto en los setentas, solamente saben antes de los setentas. Entonces, hay mucho por conocer, hay mucho por arraigar, hay mucho desarraigo, hay mucha, hay que abrir nuestros ojos a toda esa riqueza cultural, material, inmaterial, natural que tenemos y conectarnos con eso y para mí esa es la única forma de salir y generar un país sólido que puede exportar alimentos a toda la región, ¿no? O sea, para mí esa debe ser una visión conjunta, ¿no? Ese es mi deseo idealista, tópico, pero para mí ese es un poco uno de los objetivos que debe irradiar el plan bicentenario del próximo año, ¿no? No una reproducción de una cultura colonial, poscolonial, sino una cultura de un país andino, diverso, multicultural, intercultural y más, ¿no? Entonces, eso es lo que es la base para sostenernos y crecer de manera sostenible, sólida, conectada, ¿no? Esa conexión con nuestro territorio, por más que nuestros antepasados hayan venido de otros continentes, ¿no? Estamos acá y tenemos ese vínculo con la tierra, con su alimento, con su fauna, con su mar y más, ¿no? Somos hijos de los sapos todos, ¿no? Sí, claro, es cierto. Es importante, ¿no? Sí, es cierto, es bueno reconocernos, ¿no? Huaraz ha sido una ciudad muy afectada por distintos hechos históricos y todos lo sabemos, ¿no? Pero en realidad ¿cuánta falta hace vincularnos y cuánta falta hace conectarnos para reconocernos, ¿no? Para saber lo que en realidad somos, ¿no? Como ciudad, en mi caso como Guaracina y todos desde los distintos puntos desde donde estamos actuando, ¿no? Como actores culturales, desde la gestión del ministerio, ¿no? Lo importante es tener las ganas de hacer las cosas y lo importante que es todo esto para nosotros como sociedad. Marcela, ¿no? ¿Tendrás algún comentario final o algo que quisieras acotar? ¿Vale cerrando? Bueno, yo suscribo las palabras de Carlos, creo que por eso estamos aquí, porque reconocemos la fuerza que tiene esa tierra y que tiene el Ande y queremos involucrarnos más, conocer más, transmitir mejor. eso es muy importante. Un saludo para todos los que nos escuchan y estamos con las manos, los brazos abiertos para acogernos, no solamente acogerlos como ministerio, sino acogernos y escucharnos. Claro, sí, yo agradecerles en realidad, ah, bueno, Carlos, sí, comentame. Sí, también gracias por la oportunidad, Viandra, y a todo el equipo que está ahí ayudándote. Y bueno, proponerte que en un conversatorio futuro también incluyan a los lingüistas, el tema de la salud intercultural, que también es un, hay una estrategia nacional para discutirse en estos ambientes, ¿no? Hay mucha gente ahí que te puede hablar de la educación intercultural, la salud intercultural y más, ¿no? Gracias. Sí, bueno, nosotros, este, este es el segundo conversatorio, como les comentaba, el primero fue sobre artes y sobre cultura, pero el tercero justamente va a ser sobre lo que es literatura. Y yo asumo que ya en ese conversatorio, además de autores y editoriales, vamos a incluir también a lo que nos estás comentando. Entonces, sí, 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 igual es como que muy bueno, ¿no? Lo vamos a tomar como aporte. Bueno, para cerrar este conversatorio, agradecerles a ambos por su participación, por su tiempo y la disponibilidad del mismo para este momento. Y bueno, así mismo, terminar con la reflexión de que este contexto, esta pandemia que estamos viviendo, nos plantea a nosotros nuevos retos, nuevos retos como sector cultura que somos y nos pone de cara a un nuevo momento. Creo que la palabra que debe ser básica para momentos como esto debe ser la resiliencia y debe ser un punto fundamental del trabajo que vayamos a desarrollar. Sé que vienen tiempos un poco complicados, ¿no? Pero estoy segura que es de todo lo que hemos hablado que si es que te generan redes, redes para apoyarnos entre todos nosotros, donde la base fundamental sea la autenticidad de ser andinos, donde se tomen conocimientos locales, donde se puedan discutir y hablar y converger en pensamientos y en ideas, te van a poder lograr muchas cosas. Muchísimas gracias a todos por su participación y a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias. Gracias, Yandra. Gracias, Marcela. Saludos. Chao, Carlos. Chao, Chao, Yandra. Que sigan bien. Nos comunicamos. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Gracias.